A que tanto punto va Podemos ayudar a doña Mauricio Tal vez hay personas que nos echan la mano Y nos ayudan va, como le digo Ella definitivamente como dice ella Su piel, toda su piel de ella está muerta Ella ya no tiene, digamos, tejido Ella no tiene cara prácticamente Ella no tiene cara Voy a ver si lo puedo publicar esta foto en Tik Tok Conoce en alguna red social que no me vayan a mí A grabar el video por si ustedes quieren ver realmente Como está doña Mauricio O si ustedes no creen Voy a dejar mi número de teléfono ahí Y yo les puedo compartir la foto personal Porque la verdad es que doña Mauricio Mira, ahorita ya no tiene acá No tiene acá, como respira esto Se le fue La lengua está así, mira Tiene bien hinchada la lengua Bien hinchada la lengua Esta parte de abajo también Ya le llegó a nadie de abajo Sí, le está sangrando bastante y tiene un mal olor Sí, todo en toda la orilla del hueso No sé si notaron que se le ve la materia En la orilla del ojo Este creo que es el que pone malo Porque el otro ya no lo tiene Ya se le ve también la materia Pero qué dolor de ella hasta brazos Es cierto, ¿verdad? Imagínese Cuando se le fue el ojo Como que dolor ese, ¿verdad? Sí, imagínese cómo es un dolor de cabeza simple Imagínese cómo le dolerá a ella Todo eso O un dolor de muerte A ella, me imagino ya los nervios ya Se le han de ver muertos Se le han de ver muertos Sí, pero donde sí dice que le afecta bastante Es el área de acá Lo de acá se siente bastante doloroso Acá dice que ya no Pero en esto de acá arriba sí Y las personas de aquí no le están exhibiendo No le apoyan No, nada Aquí las personas son de escasos recursos Y hay algunas que sí pudieran hacerlo Pero tal vez no le han prestado atención O no sé qué ha sucedido Pero ella ha comentado que hay veces Que no tiene ni para su pan Hay veces que no tiene La banca de hambre Sí, nada, nada Imagínate, ella también tiene esta otra cosa Va a ir a tener hambre Y no poderlo comer también, ¿no? No, el dinero que se le dejó Estaba ahí los cambios Sin experiencia No, de casa No, de la luz 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 Mira, yo sé que me van a criticar Por lo que voy a hacer Pero Pero a lo mejor voy a estar A subir los videos Para ver qué me aconsejan Porque Si yo la llevo Mira, pues si yo la llevo al sanatorio Lo único que le van a hacer Es una limpieza Una limpieza Y También le ponen algo para el dolor Pero no sé Es que no sé Si yo la llevo al hospital No la van a rechazar Lo que sí le podemos apoyar Con sus víveres Pero Pero también Bueno Ay, Dios mío No, mira Tampoco va a decirles que este Miguel tan ingrato que es No la quiero ir al Miguel Pero como la podemos ayudar No Va a comer Si, tampoco Como le digo yo Si Prácticamente Ella tiene muerta la cara Se le está comiendo Toda la cara Todita, todita Mira Que el dolor que ella tiene Ya desde aquí se siente Yo se los digo Porque No es por juzgarla Ni nada No para que miren Ustedes Tengo una acelerada Tal vez Comprarle su ropita Que ella mantenga Su ropita Gasitas Pero Lo que Miro yo Que también Ahorita Si le sirven bastante Son toallitas Para que ella Se pueda limpiar Ajá Porque ella Con su misma A veces Con su mismo Suéter Miro yo Que se limpia Con papel higiénico Porque la cara Tiene prendido papel higiénico También Diste cuenta Que aquí tenía un papel pegado No sé Como ella Ya no se alcanza a ver Entonces Ahí tiene Mira Ella Dice La señora Dice Que ella Se le ferruzo Ojo Va Pero Ella no tiene Espejo ahí O no se mira A saber No 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 Creo que Tenga Pues Es la invitación Que da Que su ojo Se le ferró Tal vez Ella Lo que Ella piensa Que solo Se le ferró Un ojito Y que Ella Tal vez Tiene Su carita Va Que es Cierto Y sin Y sin Darse cuenta Que ella Tampoco No Ella No Sabe Si tiene Todavía Su ojo Pero Ella Como Se le cerró Ya Su otro ojo Ya se le está Carponiendo O sea Que ella Digámoslo así Ya Ya Ese cáncer Es un O sea La etapa Que está Ella Va Lastimotamente Se los tengo Que decir Yo no soy Ni doctor Ni mucho menos Pero Ya El cáncer Que ella Tiene Ya Ya está En la etapa Terminal Mejor Lo puedes Decir así Porque yo Sé que Hay muchas Personas Que me van a Criticar Y todo Pero Pero Como Se lo Dije Iba Doña Pati Va Ahí Tiene Usted Su esposo Entonces Usted Quiere Que le Ayude Su esposo Ahora Mejor Hablo Las Cosas Como Son Ya Ya De aquí En adelante Con lo Que me Pasó Con Doña Rosa Y Con Sonia Pues Ya Me quedo Mucha De aquí Entonces Mejor Decir Las Cosas De Fren Y De cara Y De cara Va De que De que Ella Ya está En la etapa Terminal Y si Las Autoridades Nos Apoya Con Ese Caso Pues Hoy Si Va Que Vean A ver Este Caso Y Que Ayude Porque Por eso Estamos Sacando Este Video Si Alguna Autoridad Viene Y Mira Este Caso Doña Maura Y Le Viene Apoyar Está Bien Porque Hoy Si Le digo Yo Pues Ahí Si Que Cuando Nosotros Ganamos Un Caso De Las Autoridades Y Como Se Cuando Las Autoridades Miren Como Se Nosotros Podemos Apoyar A Las Autoridades Con Mucho De Lo Vamos Hacer Unas Ubicaciones Cómo Está La Señora Porque Como Les Digo Pues Ya Estaba Una Tapa Terminal Y Cómo Apoyarla No Sé Como Dice Ella Tal vez Ponele Su Agua Potable Aquí Pero No Sé Cuánto Cuánto Vale El Agua Potable Aquí El Asunto Es Que No Es Propio De Ella Le Le Damos En Digo Sería Un Pico Más Composado Ella No Tiene Pila O sea Ella Carrea Su Agua Y Si Se Da Cuenta La Entredita Está Bastante Peligrosa Para Ellos No Puesto Cuando Quiere Salir Afuera No Puesto Así Arrastrada Se Baja Ella Por Miedo Dice Que Se Pueda Caer Que La Entrada Pero No Puedo Creer Que No Fue De Que Que Dios La Bendigo Usted Por Habernos Comunitado Por Nos Porque Yo Sé Que Dios Tiene Sus Propósitos Y Si Dios Nos Tiene Aquí Es Por Algo Vamos A ver Cómo Vive Ella En el cuarto Cómo Está La Situación De Ella Y Que Se Le Apoy Algunas Personas Dicen Mira Ella Es Una Azucaminta Para Que Ella Viva Digamos Sus Últimos Díaz Disculpe Que Yo Sé Que Hay Muchas Personas Que Me Van A Criticar Por Lo Que Estoy Diciendo Lo Que Vamos A Hacer Verdad Porque Yo Creo Que Hay Suscriptores Que Van A Ver Este Caso Verdad Y Se Va A Hacer Lo Que Va A Estar Al 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 No Es Que No Se Optimista Pero Créanme Que Uno A Vezes Por Soñar Mucho Miren Muchos Problemas Mejor Tengo Los Empiezo De La Tierra Y Vamos Apoyar Con Lo Que Estén Nuestras Manos Si Como Le Digo Pues Los Sueños Yo Como Le Digo La Idea De Hacer Este Canal Es Apoyar A Los Niños Y A Los Ancianitos Y Algún Día No Se Yo Algún Día Poder Digamos Tener Alguna Fundación Para Apoyarlos Algún Día No Se Yo Tal Vez Peco De Ingenuo O Peco De Soñador Pero Los Sueños Se Cumplen Mi Sueño Siempre Va Ahí De Poder Apoyar A Los Niños A Los Ancianitos Como Yo Le Dije A Doña Pati Pues Nosotros Ya Salimos De Responsabilidad Dinero Como La Menud Sus Tres Ya Mirará Ya Si Los Demas Niños No Tienen Mochila O No Tienen Esto Ya Que Ellos Se Encarguen Hasta Ahí Llevo Yo De Que Puedo Hacer Por Ellos Aquí Tenemos El Caso También Doña Rosa Y Sonia Que Estamos Viendo Como Pueden Ellos Apoyarle Ahí Y Que Ellos Pueden A Sus Niños Que Su Ramas Está Bien Pero Este Caso La Verdad Este Caso Si Es Bien Difícil Desde Que Edad Comenzaría A Con Ese Problema Yo Pienso Que Llevo Más De Unos Cinco Años Digo Para Llegar Al Daño Que Tiene En El Rostro Creo Que Es Bastante Difícil Como Usted Me Comentó Que Le Iba Hacer Quimioterapia Si Así Dijo La Vez Pasada Porque Vinieron Unas Personas Que Según La Iban A Apoyar Hablaron De Fundaciones Que Podían Apoyarla Internarla Dijeron Que Querían Ver La Papelería De Ella El Día Domingo Vino El Esposo Pero Hasta El Momento No Se Viste Nada Porque Tengo Entendido Que Le Iban A Poner Agua Tengo Entendido Que Le Iban A Arreglar Allá El Área De La Pila Y Ella Dice Que Ya Nadie Vino Por Ella ¿Ya Hace Cuántos Ves? Es Que El Caso De Hoy No Tenimos Mucho Tiempo De Habermos Empezado A Meder Ya Cuando Ella Se Tritó La Mascarilla Y Le Dime Que Tenimos Como Un Mes O Tres Semanas De Estar Domingo Apoyo Para Ella Pero Que La Vinieron A Ver Tal Hara Tres Semanas Si Es Que Para Para Gestionar Para Gestionar Digamos Algún Apoyo Pues Ya Estar En Con Ese Día Vino Una Doctora Pero A ella No le Estaban Sucurando La Cara Y En La Forma La Todavía Bajaba A Buscar Al Hijo Pero Ahorita Como Que Se Está Dividitando Demasiado Como Si Es Que Es Con Más Día Con Más Tiempo Era La Semana Le Va Por Comiendo Más Y Eso Cuando Me Imagino Que Le Va Sucurando Es Porque Va Tocando Más Fondo Es Es Por Eso Que Le Está Sucurando No No Durmirá Bien En La Noche Digo Yo Para Respirar Dice Que Si Ella Comentó Que Si Logra Dormir Por La Noche Se Duerme De Ocho A Nueve De La Noche Y Se Levanta Hasta Las Se De La Mañana Ella Dice Que Si Logra Dormir Estaba Diciendo También Que Noche Noche Tiene Mucho Sueño Y Hace Mucho Frio Me Imagino Que Ya Ni Rapa Tiene Porque No Creo Que Esté En Las Condiciones Ya De Ir A Traer Agua Ni De La Rapa Si Ya No Puedes Salir Ya No Puedes Ir A Agua Como Lava Su Ropa Como Haces Que Hace Que Están En El Olvido Digamos Vamos A Ver Como Vive Ahí Y De Repente Alguien Nos Te Va Apoyar Con Algo Ahí